los argentinos no tenemos buena fama en algunas cosas y sobre todo este tema de que somos chantas y como que nos sobrevendemos y sobre todo nuestro negocio que es de publicidad si lo querés y está este tema de que el argentino es muy creativo y eso es muy bien visto porque gana festivales etcétera igual es un chant a venir va a abrir su agencia cada dos meses y se va a ir y al principio lo que eso nos costó mucho y era tenía era mucho trabajo de te diría de evangelización con los clientes de relaciones públicas de ir a comer de invitarlos de salir de y llevarle llevarle cosas proactivamente pero una vez que esa barrera se venció y que nos 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 contrataron por primera vez y vimos que la vivieron que le respondíamos los argentinos también tenemos una ventaja respecto al resto de latinoamérica y es que tenemos una capacidad de respuesta mucho más rápida en general que el promedio de latinoamérica como que somos personas que ante las necesidades que siempre tuvimos y a vivir como en esta jungla vos tenés que ser rápido si no ser rápido no sos competitivo acá en este país